Desde este instante, la noche toma otro rumbo Podrena línea el ciento por ciento Los sonidos se elevan a lo más alto Las luces se encienden Desde este momento, la noche es exclusivamente tuya El conteo comienza 5, 4, 3, 2, 1 DJ Black, te da la bienvenida Oh, 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 oh Te vi pasar con tu carita de ángel y ojos de rubí Sonrisa bien brillante te seguí No sé, mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué Con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitada a gozar Cuervo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído, me gusta si quiero Que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a veces por placiéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero y que me quiero Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa, amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré Y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo le he pasado muy bien Por más que yo quería, no me atreví a decir No te vayas, por Dios, quédate por favor Te dije al oído, me gusta si quiero Que duermas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de las mañanas Despertarte a veces por placiéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente Que sepa la gente que te quiero y que me quieres Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa, amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista L-A-L-O Pasado pisado, girl, rico fue a volverte a ver Toda la mamá me pasa a mí, vi tus fotos en internet Toda, toda, y en verdad que tú la tienes toda Más joven y rebelde con el amor Quizá fue el destino, te quiero volver a ver Está en mi camino, como aquel atardecer Que puede suceder, enamoración nunca vuelves Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa, amor, saber de dónde vienes Si soy la primera o la última en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista De Iztapalapa para el mundo Los ángeles azules Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor La primera vista La nueva orquesta soltera La segunda vista La segunda vista La segunda vista La segunda vista Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo juro porque yo no he dejado de amarte. Gracias. Y esto es la electrocumbia con... Entiendo las cosas y sé... Y sé que soy culpable... Y yo soy un idiota, el más idiota... Perdóname... 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 Perdóname...